Como transitoria, tú estuviste en el Oso Blanco. Correcto. Déjame explicarle a la gente que quizás son muy jóvenes o personas fuera de Puerto Rico. El Oso Blanco era, creo yo, ¿verdad? La cárcel más grande de la isla. Yo pasaba porque yo vivía, yo para ir a mi casa, de mi casa a la escuela, yo tenía que pasar por ahí todos los días. Y era, ya la demolieron, eso no existe, pero era gigante. Y tenía como fama de ser bien difícil, bien temida, bien difícil estar adentro. ¿Qué nos puedes decir de El Oso Blanco? Pues mira, El Oso Blanco creo que fue, si no me equivoco, la segunda o la tercera cárcel que se creó en Puerto Rico para los años, creo que fue para los 60 o 70, cuando estaba la guerra de los confinados, pues tuvieron que abrir esta nueva cárcel porque no había espacio en las otras cárceles en Puerto Rico. Así que abren esto y la llaman El Oso Blanco. No recuerdo exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que la llamaban así. Pero definitivamente El Oso Blanco fue una de las cárceles más sonadas en nuestra historia, ya que ahí sucedieron innumerables cosas, entre ellas muchísimos asesinatos y muertes de confinados, confinados dentro de El Oso Blanco. Se batían a tiros entre ellos dentro de la misma cárcel. Así que sí tiene muchas historias El Oso Blanco. Yo era un nene para cuando, ¿verdad? Sonaba bien duro esa cárcel, pero en el 98 o 99 estuve en esa cárcel porque me arrestan y doy un nombre falso. Yo era menor de edad, pero doy un nombre falso como que era adulto. En aquellos tiempos se me hacía fácil comprar licencias falsas y todas estas cosas y pues salía como si fuera un adulto. Así que ingreso al Oso Blanco con algunos compañeros también y estuvimos básicamente en el área de sumariados en admisiones. Allí estuvimos varios días. Después también estuve en Las Malvinas que eran, ¿verdad? Parte del mismo Río Piedra o El Oso Blanco y era la cárcel de máxima seguridad. Allí estuve muy poco tiempo. Me movía mucho de cárcel y cárcel. Cuando tú estuviste en El Oso Blanco, en el libro tú cuentas que fue un arresto por, me imagino que son otros nombres los que utilizas, pero un tal Juancho como quien dice, los seteó a ustedes y terminaron en una emboscada de policía y te arrestan a ti. Los nombres los voy a decir tal y como están en el libro. A ti, a Carlito, a Bebé y al papá de Bebé que no tenía nada que ver pero vio el salpa afuera, se metió descríbeme bien cómo es que terminan arrestando y por qué al papá de Bebé en esa situación. Pues mira, dentro de mi vida delictiva hay pocas cosas, ¿verdad? que lamento o que me dieron duro cuando aún yo siento delincuente y una de ellas fue ver el arresto del papá de mi amigo que no tenía nada que ver con la vida delictiva de su hijo o incluso con mi vida. O sea, a él yo lo llegué a ver bien pocas veces él era el papá de mi amigo pero él y yo no teníamos ninguna relación más allá de yo ir a su casa pasar a recoger a su hijo y nos íbamos. Él no tenía nada que ver en este mundo del crimen al contrario él siempre se la pasaba peleando y fastidiando a su hijo porque no quería que su hijo se pasara conmigo pero este día que fue ese último arresto nosotros estábamos en una zona, ¿verdad? de cerca de la casa para ser más claro cerca de la casa de mi amigo bebé Esto es en Guaynabo Es en el área metropolitana Ok Pero no Guaynabo Ya Literalmente no Guaynabo pero sí fue en el área metropolitana Y recuerdo que ese día estábamos esperando un cargamento de armas que llegaban Estábamos en guerra con mucha gente poderosa así que necesitábamos mejores armas Teníamos buenas pero necesitábamos más Y recuerdo que para esos tiempos un familiar mío se había virado y ahora estaba colaborando con con las autoridades Este familiar sabía que ese día llegaba este cargamento y yo pasé por alto olvidé el detalle de que él sabía eso Así que continué con lo normal y coordinamos que en esa zona era que íbamos a recibir ese cargamento pero era cerca de la casa de mi amigo Recuerdo que mientras esperábamos pues llega pasa todo el revóluc llegan las policías los policías van a arrestarnos estoy saltando un poquito pero es para llegar al papá En el momento en que arrestan a Bebé arrestan a otro de mis muchachos que está en el libro Carlitos como Carlitos y me arrestan a mí en ese momento los policías básicamente le están dando una paliza a los muchachos a mí hay una balacera porque los otros muchachos que andaban conmigo pues lograron escapar a verla batiendo satiros con la policía y en el medio de todo este revóluc el papá de Bebé sale que desastre dándole una paliza a su hijo así que él sale a defender a su hijo como cualquier padre lo haría y lo arrestan y lo vinculan a mi organización y lo fichan y lo presentan en todas las noticias y en todos los periódicos como uno más de los integrantes de mi organización para mí eso fue un golpe bien fuerte bien difícil y si ese golpe para mí fue fuerte cuán más fue para él que no tenía nada que ver con el mundo del crimen